¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Precisamente sobre eso, lo que está ocurriendo en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, pero están también todas esas advertencias, todas esas denuncias de una supuesta manipulación del sistema de administración de justicia, o lo que sería la injerencia del órgano ejecutivo en las decisiones que tiene que tomar la señora procuradora Kenia Isolda Porcel y también los señores fiscales del Ministerio Público. Hay quienes son de la apreciación que se investiga o se investigó durante estos cinco años simplemente lo que tuviera que ver con cambio democrático o lo que tuviera que ver con opositores al gobierno de Juan Carlos Varela, pero se hacía o se miraba para otro lado cuando la situación o el caso guardaba relación con funcionarios de esta administración o con el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela. Esta tarde, te cuento, conversamos con Gustavo Herrera, él es dirigente sindical. A ellos, recordemos, se les llevó a cabo un proceso ante el Ministerio Público. Ellos enviaron notas a la procuradora, enviaron notas al órgano judicial advirtiendo de todas esas irregularidades dentro de este proceso que según ellos nace por cuestionar al gobierno, pero nunca se les dio una respuesta. Ellos fueron llevados a juicio y están en espera de sentencia. Pero conversamos también con el abogado Alexis Sinclair, quien conoce el tema en materia penal. ¿Es posible que el expresidente Martinelli quede en libertad en las próximas fechas? Él asegura que en derecho eso corresponde, pero que habría que ver, habría que analizar cuál podría ser la jugada del Ministerio Público, que según él manifiesta, aún está bajo la injerencia, bajo el control del presidente Juan Carlos Varela. Escuchemos. El órgano judicial, todos los días, está siendo cuestionado. ¿Por qué? Porque las manos del Ejecutivo lo penetraron. No hablemos del Ministerio Público porque aquí nunca hubo en estos cinco años Ministerio Público. Aquí hubo una santa inquisición. Aquí se persiguió solo por ser cambio democrático o solo por haber trabajado en el gobierno de Ricardo Martinelli. Si usted me dijera, la mejor recomendación al próximo presidente, no meta las manos en la justicia, pero exija, en esa armónica colaboración de la que habla nuestra Carta Magna, cuentas. Porque el pueblo atiende solamente a eso, a resultados. Y en estos cinco años hemos tenido los peores. ¿Podría quedar un cambio de medida al expresidente Martinelli? Porque hasta el momento no hay nada en concreto. Nadie lo vio, nadie suposidió, no hay instrucciones. Los peritos, los testigos se contradicen. A Ricardo Martinelli, por mandamiento legal instituido en el Código Procesal Penal, debe otorgársele su libertad. Por haber rebasado el tiempo mínimo de prisión, cuando está sometido a este escarnio público que es su proceso. Un proceso viciado. Un proceso que Juan Carlos Valera Rodríguez manejó. Y esa rabia, esa frustración, esa envidia a Martinelli, lo llevó al fracaso total. No sé si le mandamos carta a la procuradora del mal trabajo que están haciendo los fiscales. Nunca nos respondió. El pésimo trabajo que están haciendo los personeros nunca nos respondió. Y yo veo que si a mí que soy el hijo de la cocinera me están haciendo eso, y veo también en el proceso que se está llevando el señor Ricardo Martinelli, al cual no lo conozco, no tengo por qué defenderlo, yo defiendo el debido proceso. Que le quede claro a la ciudadanía. Yo defiendo que el debido proceso se cumpla. Si te van a condenar a Ricardo Martinelli, que sean estrictos derechos. Si lo van a liberar, que sean estrictos derechos, pero ya cansan con ese show. El Ministerio Público fabricó un caso en la situación esta y no lo puede sostener. Eso es una realidad. Bien, ahí están entonces las consideraciones de abogados, también de dirigentes sindicales, a los cuales se le iniciaron procesos de parte del Ministerio Público, y que son de la opinión que hubo injerencia durante estos cinco años del órgano ejecutivo, para precisamente enjuiciar, judicializar a quienes tenían una opinión, un punto de vista opositor o contrario a la gestión del mandatario Juan Carlos Varela. En el caso de los conocedores de la ley, aspiran a que en las próximas fechas, por lo menos se pueda ventilar la libertad o no del expresidente Ricardo Martinelli. Esto sería a través de algún recurso que presente la defensa, ya que se ha conocido que no se hace a través de oficios por parte del juez de garantías o quien tenga cargo de liberar sobre este tema, pero que ya se ha cumplido en efecto el año de su detención. Y el llamado que hacen también al nuevo gobierno de Laurentino Cortizo a no tener injerencia en el órgano judicial, ni mucho menos en la Procuraduría de la Nación, y evitar que esta situación se repita. Aspectos en general relacionados a la supuesta violación, al debido proceso y el manejo que han tenido tanto la Procuradora Kenia Porcel como algunos de sus fiscales. Información a esta hora, vamos con ustedes, compañeros. Adelante. Adelante.